Bueno, este tema parece que siempre como que me llama la atención hablar hoy en día de a quién le toca, a quién se queja de que lo abusaron sexualmente porque todo el mundo ahora es una víctima, hasta por las cosas que eligieron ellos Bueno, el que viene hoy es Marley que tengo que decir, ahora que lo vi hablando en serio me cae mejor pero en general Marley me cae tan pesado, me parece tan estúpido, tan como bueno, en verdad es la vida que tiene, imagínate, gana bárbaro no es un hombre que no sea atractivo, es un hombre que tiene su atractivo la pasa bárbaro, viaja por el mundo, le pagan todos los viajes y encima le pagan por conducir algo, que lo único que hace es cagarse de la risa todo el tiempo por eso a mí no, es como que no, no sé, no me cae bien puede ser que haya algo de envidia, digamos, quién no, digamos, quién no quiere que te paguen por viajar por el mundo y hacer pelotudeces y cagarte de la risa todo el tiempo, digamos pero esa es la cuestión, no, digamos, yo nunca lo consumí porque me parece un estúpido, digamos, no puedo hacer una nota seriamente, no sé, no me atrae como, no consumo su negocio, pero igualmente, digamos, no tengo nada en contra de él básicamente bueno, sí que tengo algo en contra de él que en general tengo en contra de toda la gente que compra bebés y hace estas cosas artificiales me parece, además, ustedes, bueno, se darán una idea que comprar un bebé, digamos, de estos que los compran porque estaría mucho mejor que adopten a un chico con necesidad pero yo sé que me estoy yendo un poco de las ramas, pero bueno, quiero hablar de este tema te salen como 200.000 dólares, digamos esto es algo que le cuesta hasta a la gente que... Estados Unidos, en Europa, es un montón de plata para la mayoría de gente no es una cosa que, uy, en Argentina, queda más Argentina con los salarios que hay obviamente 200.000 o 300.000 dólares, es una fortuna pero creo que es una fortuna para todo el mundo o sea que ahí te das cuenta de la cantidad de plata que ganan gente como Marley o Flavio Mendoza que Flavio me parece que se lo merece, me parece un talentoso total pero no sé, a mí, la verdad que cuando escucho gente que dice que compra a estos bebés por estos precios me cae, no sé, me cae como mal o me cae como... no entiendo qué tienen en la cabeza, sinceramente a mí me... yo preferiría adoptar un chico con necesidad por más que tenga que hacer papelerío pero ese tipo de dinero solo por el egoísmo de que tu DNA siga en la tierra después no sé, me parece como algo egoísta, egocéntrico en fin pero bueno no sé si a nadie le interesan mis pensamientos pero bueno, yo digo igual las cosas que pienso pero lo que quiero hablar es de estas acusaciones de abuso y yo me acuerdo que me... tuve esas ganas así de hablar de Jay Mamon del caso de él porque bueno, para mí yo no le creo nada a Lucas a este chico no sé para qué lo nombro para darle más prensa este chico no le creo nada de lo que dijo me parece toda una extorsión y nada más no sé si después ustedes escucharon que Jay trajo pruebas y unos whatsapps que básicamente le decía ay, yo nunca te voy a deschavar o hablar de vos públicamente y hizo exactamente lo mismo o sea que tu palabra pierde para mí pierde validez completa cuando uno dice uy, hace algo y después digamos se nota que el chico mintió está que bueno que igual aclaro que lo quiero un poquito a Lucas porque comentó en uno de mis videos en YouTube así que creo que es la primera celebridad que comento así que la verdad un poco un poco así lo quiero ahora pero no me parece igual por un mensaje por un comentario no me van a comprar tampoco lo que yo piense yo no le creo nada además se nota que mentió digamos puso Jay Mamón un whatsapp con él diciendo que nunca lo va a cagar o que nunca lo va a hablar de él públicamente hizo exactamente lo contrario listo para mí no tiene credibilidad alguna me parece que si es un chico que tuvo una relación con alguien y después de muchos años después quiso tener una notoriedad o también fue una extorsión o o te arrepentiste hay veces que yo a mí me pasa que a veces hace poco estuve con alguien y la verdad que digo qué carajo estaba pensando por qué pero bueno no voy a ir a demandarlo solo así igual nunca estuve con alguien tan famoso o sea que estuve con una persona bastante conocida pero ni siquiera al nivel de de esta gente para nada digamos no tenía el nivel de estrellato de Jay o de de Marley no era tan conocido una persona que estuvo en un reality de de Estados Unidos no sé si alguien lo conoce que se llamaba The A-List y bueno tuve con uno que de hecho yo en el momento ni me enteré y después me di cuenta que estaba casado pero yo no tenía ni idea ahora se divorciaron pero en fin bueno no importa eso es otro tema a lo que voy es que me parece que muchos hacemos eso de estar con alguien y después bueno como que te arrepentís o pensás y te da como mosquitos o algo así aunque tengo mucha gente también que pienso y me encanta y digo qué suerte que tuve en mi vida que estuve con este y con el otro pero a lo que voy es que yo me fui de Argentina exactamente creo que en el mismo año que este chico que ahora demanda Jay bueno para empezar pobre pibe cero carisma no digo que yo tengo carisma porque no sé pero me parece que yo sé cuánto ya que no estoy en Argentina muchos muchos años y me parece que digamos la misma cantidad de años que este chico y mi acento yo creo que la gente me escucha y dice soy argentino y eso que viví en bueno en Orlando que la verdad que tenía viví por un tiempo en Orlando y en Fort Laurel que yo realmente me relacionaba más que nada con gente en inglés porque así bien hay latinos me pasó a mí sobre todo en Fort Laurel en Orlando y en New York ahora en New York me parece que se latinizó un poquito más siempre hubieron pero ahora ahora es como que veo mucho más pero en realmente en mi círculo hablo más que nada en inglés tengo que decir entonces me me parecería más como una excusa para mí si digo bueno perdí el acento o algo así pero este pibe vive en Miami digamos en Miami por más que tengas un círculo de gente que habla en inglés es como que es una el idioma oficial de Miami es el español digamos todo el mundo en todas partes te habla en español en Miami es de terror digamos yo me acuerdo que cuando porque viví en Miami por un tempito quería aprender inglés y dije este no es el lugar para aprender inglés porque digamos vas a un a un supermercado y ya la gente digamos el que trabaja y te habla en español es muy muy latino y muy en español Miami y me acuerdo que a veces que dije bueno será yo porque tengo una apariencia muy latina o algo y después me acuerdo de ver gente así con un look para nada latino entrando en supermercado y también les hablaban en español y les decía me parece que es a todo el mundo no es solo a mí o sea que es muy difícil olvidarte el español si vives en Miami digamos raro eso o sea que ya eso como que cayó muy raro el tipo este pero fijate vos que te digo que a mí la verdad que no me gusta Marley ahora me gustó un poquito más porque se puso a hablar por fin como me pareció como que se sacó un poquito la careta Marley y se puso a hablar de él y se pone a decir mira yo soy gay y que solamente le preguntaron si era gay una vez en su vida y le dijo al periodista mira apaga la cámara y le dijo mira yo soy gay pero está acá mi mamá que no sabe una cosa así y yo que sé yo lo entiendo igual seguramente que la madre también sabe yo creo que todos sabíamos que Marley era gay ah y a propósito mi mejor amigo tuvo una experiencia muy similar a lo que cuenta este chico me olvido el nombre ahora la verdad que son nombres que me gustaría olvidarme de todas maneras o sea que no hay drama me gustaría olvidarme del que lo denunció a Jay que lo nombré y también me gustaría olvidarme de este que de hecho me olvidé del nombre pero sí me acuerdo que tiene que estuvo hoy en intrusos y tenía como un acento muy raro que llamaba la atención y como que se olvidaba palabras en español y digo ok digamos lo del acento a fin y al cabo se puede entender porque claro como hay tanto cubano tanto venezolano en Miami quizás se te pega después de tantos años pero que se te olvide de las palabras en español si vives en Miami es raro porque la gente en Miami habla en español como me repito de vuelta pero era como todo muy extraño es muy evidente que los dos lo único que quieren es dinero o notoriedad de alguna manera al menos en el otro caso y bueno lo sigo comparando a los dos casos porque me parecen muy parecidos lo de Jay y lo de Marley en el otro caso por lo menos vive acá vive en Argentina acá no el otro que supuestamente vive en Estados Unidos el que está demandando a Marley digo que es patético viste mudarte a Estados Unidos que es un lugar donde realmente hay mucha posibilidad de ganar buen dinero y tener que andar acudiendo a tratar de chantajear y extorsionar a a un conocido ex que gana bien es como que en fin igual me parece también culpa de Marley porque parece que Marley lo había ayudado en el pasado y cosas así me parece como que yo digamos diría no mirá conmigo no jodas cosas te las pagas vos yo tengo mis cosas acá aunque bueno obviamente que que no sé lo que como piensa Marley porque obviamente que es una persona que gana mucho y también gastó dinero en tener hijos por ejemplo y qué cantidad de dinero digamos me encantaría tenerse si tuviera esa cantidad de dinero me compraría otras cosas no no un chico que me llore y que a mí me gusta dormir tranqui no no quiero ruidos no quiero cambiar pañales o tener que contratar a otra persona para que le cambie los pañales no sé todo todo me parece un disparate el mundo en general pero en fin para terminar y redondear estos chicos me parecen todo me parece todo un chantaje y me parece que la gente se está dando cuenta pero me siento mal todavía por Jay Mamón más que nada y que era un caso que lo seguí bastante de cerca porque lo vi tan angustiado y me parece por más que ahora miro mucho el programa La Noche de Jay que me encanta lo noto como que está como que se volvió un poco inseguro Jay como que está como muy exagerado todo el tiempo como muy gritando todo el tiempo y lo noto un poquito un poquito cambiado que antes era un poquito más relajado un poco más seguro como que perdí un poco su confidencia con con todo este escándalo y no sé lo noto un poco diferente me da pena porque la esencia igual sigue pero si lo noto como me parece que lo traumatizó bastante y la verdad que Marley en las entrevistas que hizo me parecía bastante centrado la verdad que lo me impresionó para bien me parece que lo estaba tomando muy bien y bueno ah lo que me olvidaba es que tengo un amigo que hizo exactamente lo mismo justo tengo uno de mis mejores amigos que bueno le dije si quería hacer una un video chat pero no tenía ganas igual lo vieron en otros videos míos pero él por casualidad fue al colegio con Jay Mamón y Jay Mamón por más que tenía solamente un par de años más era como un profesor suplente o algo así creo que la mamá de si no me equivoco la mamá de Jay Mamón era directora de un colegio entonces como que quería que los hijos los hijos trabajen y le dio un puesto de profesor suplente de música quizás a Jay Mamón o de algo más no me acuerdo si era de música pero él tuvo una experiencia de conocerlo bastante a Jay y me dijo mira era re normal muy querido y después este mismo amigo mío también me había contado esta historia y de hecho escuché varias personas se ve que Marley le gustaba bueno era joven y uno tiene mucho deseo sexual o sea pero me dijo mi amigo que también lo pasó a buscar por una zona de Palermo en el auto y bueno mi amigo agarró y tomó camino y fue a una casa que mi amigo no sabía exactamente dónde era se metió en el auto y me dijo que no le gustaba parece que no tuvieron mucha química pero algo terminaron siendo digamos tuvieron sexo pero me dijo mi amigo que algunas cosas que Marley le pidió él dijo que no y no pasó nada no sé que yo creo que todos sobre todo obviamente que eran tiempos diferentes y estamos todos experimentando pero no no creo que haya habido ningún abuso en ninguno de los casos sobre todo con gente que estás por mucho tiempo digamos también si a vos te abusan y estás con alguien por 3, 4 años y mira quizás la culpa es tuya porque a mí me abusan una vez y no parezco más digamos nada me abusan una vez y esa es la única vez que me abusan listo por 3 años nada por favor dale che en fin bueno comentenme qué piensan ustedes y gracias por mirar perdón que yo me voy un poco es que no me tengo que me tengo que escribir un poquito pero la verdad que no sé me sale más auténtico sí a veces escribo un poquito antes de hablar pero me voy de por las ramas todo el tiempo y bueno soy así saludos